Ya había un trato que si Asfura llegaba, y eso te lo puede decir el propio Asfura, no sé si se atreverá a decírselo, si Asfura llegaba a la presidencia, estaba obligado a declararse enfermo, de hecho hizo todo un show durante dos años enfermo, porque hay una convención del Partido Nacional, se acordó que si el candidato ganador estaba enfermo o moría, lo reemplazaba la decisión de la convención. ¿Y a quién creen ustedes que hubiera designado la convención para continuar en el poder? A Juan Orlando Hernández.